La comunidad educativa del colegio Ilia realizó un abrazo solidario en las puertas del mismo para enfatizar el reclamo por las designaciones docentes. Mirá, el conflicto comienza a principios de mes, por lo menos para nosotros nos enteramos que las horas interinas no han sido designadas, con lo cual nos enteramos. Había cobrar que parte de nuestro sueldo había sido afectado y que nuestro trabajo había sido afectado porque nos recortaron horas frente a alumnos en materias que damos frente a alumnos en el colegio. A partir de ahí pedimos reuniones, explicaron que era un problema administrativo, en realidad que lo iban a solucionar, no entendemos muy bien qué pasaba, por qué habían resuelto estas medidas. Frente a la no resolución o no satisfacción de la resolución del conflicto, decidimos continuar con las medidas, que eran movilizaciones, paros, asambleas. ¿A cuántos docentes afectó este inconveniente? Al 25% de los docentes, unos 24 o 25 docentes. Directamente hoy, no sabemos si esto iba a avanzar en el futuro hacia otros docentes también. Digamos, se tocaron horas interinas frente a alumnos, pero también seguramente se iban a tocar horas regulares de concurso y demás. ¿Esto es un problema puntual con el cobro de este mes o podría continuarse en los meses subsiguientes? Es el cobro de todos los meses en realidad porque son horas que no han sido designadas, es decir, horas que estábamos, en mi caso particular, horas que tenía frente a alumnos, que al no ser designadas yo no tomo esos cursos, con lo cual no daría esas clases y no las cobraría. La falta de designaciones afecta un 25% del personal docente y se traduce en que los chicos no estén cursando algunas materias. Es por ello que padres y alumnos se sumaron al reclamo y junto con los docentes decidieron realizar el abrazo simbólico. Estamos preocupados porque nuestros hijos están en un colegio que han hecho un esfuerzo enorme por entrar, están todos muy contentos y nos encontramos que hoy ya llevamos varias semanas de clase y algunas materias no han tenido y creo que francamente lo que falta es un sinceramiento de la situación. Tenemos un cuerpo de docentes que es excelente, tenemos un club de padres que es excelente, el colegio funciona todo muy bien. Lo que falta es un poco de diálogo para solucionar esta situación que evidentemente a todos nos agarra de sorpresa pero que ha tenido sus tratativas en el pasado. Gracias. Gracias. Gracias.